¿Qué está pasando en este, el hospital del municipio de Andes? Pues a nuestro canal llegó una queja por parte de una andina que manifiesta que entre otras cosas hay falta de medicamentos y falta de calidad humana a la hora de atender los pacientes. Aquí tenemos la denuncia. En pasados días tuve un familiar en el hospital San Rafael de Andes. Inmediatamente llegamos a ser un paciente que necesita insulina. Lo primero que nos dicen en el hospital es que hay que llevar la insulina. Necesitaba un tipo de antibióticos, también había que comprarlo. El acetaminofén escaso. Me parece muy triste que un hospital en una población tan grande como es el municipio de Andes, los pacientes tengan que llevar sus medicamentos. Entonces, aparte de triste, es preocupante porque es que es una población muy grande. Mi familiar tenía unas, le debían de hacer unos rayos X, y la respuesta pues fue muy simple y listo, no pasa nada. La señora de rayos X no está. Y si ella no está y hay un caso grave, entonces ¿qué pasa? O sea, el hospital, ¿qué plan B tiene para darle a esto una solución? En este momento, a nivel mundial y obviamente a nivel de Colombia, que tampoco es el país más desarrollado, hay una crisis en suministro de medicamentos. O sea, en el mercado no encontramos medicamentos como la onazapina, la meperidina que lo maneja el Centro Nacional de Estupefacientes. Tampoco encontramos medicamentos muy básicos en este momento, como acetaminofén jarabe. ¿Listo? O por ejemplo, la ketiapina que es tan importante, por ejemplo, para la gente que está en tratamiento psiquiátrico y que necesita dormirse. A veces conseguimos pequeños expendios que nos dan, pero realmente está aumentando, está aumentando mucho en este país, el déficit de materia prima y medicamentos ya procesados. Al parecer, no solo hay preocupación e inconformidad por parte de la comunidad. Según esa carta, dirigida al alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón, el 31 de marzo de este año, la Junta Médica de la ESE Hospital San Rafael de Andes, manifiesta su descontento respecto a varias situaciones. Actualmente, laboran 18 médicos y la planta mínima es de 23. Las contrataciones del personal de salud son a través de contratos tercerizados de prestación de servicios. Existe sobrecarga laboral entre los médicos, las enfermeras y los conductores. El gerente manifiesta que esta carta no fue erradicada, que por el contrario se filtró y se modificó, pues algunos de los puntos que allí están plasmados no corresponden a la realidad. Hay una carta que unos médicos pensaban enviar, unos estuvieron de acuerdo, otros no, nos reunimos con el personal, le explicamos la situación y entonces al final nos lo erradicaron, porque entendieron las razones. Hay cosas muy importantes que les expliqué, por ejemplo, la población de Andes no ha aumentado, aquí no hay un 10% de venezolanos, aquí no tercerizamos funcionarios, aquí no hay ninguno tercerizado, contratamos directamente, hay veces que contratamos directamente por prestación de servicios, pero aquí no tercerizamos. Sumado a esto, hay una segunda carta firmada por el senador Juan Felipe Lemos Uribe y el líder andino Francisco Zapata Ospina, en la que expresan. Hacemos un llamado al alcalde y al gerente para que de manera urgente, desde el ejercicio ético y de servicio público, actúen para dar solución a estas dificultades. Solo así se podrá evitar el desbordamiento social, las renuncias masivas de los médicos y demás empleados y la mala atención a los usuarios. Manifiestan lo que les informan, hay cosas que a veces no se les informan adecuadamente, esperamos que él tenga un acercamiento hacia todo el equipo directivo y hacia todo el personal del hospital para que nos acompañe. Él es sabedor, él es sabedor de la crisis tan brava que viene la salud, de las EPS que se están liquidando, de la incertidumbre tan grande, es que la incertidumbre a veces es lo que mata, la incertidumbre de quiebra bancos que son los más ricos. Y en este momento la incertidumbre en la crisis de salud está llevando a que los flujos de recursos no vengan. Hoy las EPS no han querido reconocer, por ejemplo, el incremento. Bien, hoy las EPS no están pagando, hoy hay EPS que la liquidaron, hoy nos deben 6.400 millones. En cuanto a la demora en el área de urgencias, manifestó el gerente que se manejan los estándares que pide la normativa como triaje 1, triaje 2 y triaje 3, además de citas prioritarias.